Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para hoy jueves de Tonterías Empresariales, que es la serie que estamos haciendo todos los jueves. Si no la has visto, mejor revisa mi archivo. Ya está la tercera entrega. Estoy trayendo un tema que para mí es clave desde el punto de vista de inteligencia empresarial, que es una de las bobadas de las tonterías más grandes que están haciendo otras empresas. Y tiene que ver con la automatización en el servicio al cliente. Ahora, de pronto tú dices, pero, pues, una automatización en el tema del servicio al cliente puede ser muy interesante. Yo te diría, sí, puede ser muy interesante, claro. Puede traer ahorros, eficiencias, que el cliente de manera inmediata tenga respuesta. Y todo eso está muy bien. La tontería, la bobada, está en la forma como muchas empresas lo están haciendo mal. Y donde un tema que lo único que se ve, lo único que le muestran al cliente es, usted no me importa, yo lo que me quiero es ahorrar dinero, tener menos personas a su servicio, y si no le gusta, mal, váyase. De hecho, eso fue lo que me pasó con una gran empresa de telefonía celular en Colombia, que no voy a decir su nombre, pero creo que es de origen español, y por ahí leí que estaba vendiendo sus activos en la región, incluyendo Colombia. No digo nada más, pero yo creo que ya sabes a quién me requiere. Entonces, ¿cuál es el tema con ello? Si tú quieres sacar una línea fija, o móvil, o algún servicio de televisión, ellos creo que también tienen televisión satelital, es relativamente sencillo, te atienden muy bien, te atienden rápidamente cuando llamas. Pero quéjate, te ponen en espera, es imposible que recibas respuestas. Entonces, usualmente te dicen, no, métete al WhatsApp, que ahí te atendemos, ok, pues uno se mete, y le empiezan unas opciones, un robot, ellos tienen unos famosos bots. No es fácil que te pasen con una persona a servicio al cliente. Tienes que ser un poquito más inteligente. Me han dicho, no salen entre las opciones que te da el robot, entonces tienes que poner algo así como servicio al cliente, asesor, y te lo van pasando. Y cuando digo te lo van pasando, es porque entras a una fila, espera. Si te va bien, y de pronto lo hiciste al inicio de la mañana, 8 de la mañana, que usualmente es cuando te van a atender, quizás te toque esperar unos 5 o 10 minutos. Mi experiencia, porque es que los contacté muchas veces. Tuve solo un año con ellos, y los contacté muchas veces, porque así de malo era su servicio al cliente. Tecnológicamente, sus antenas, el tema de celular, que era lo que yo tenía, no me disgustó, me pareció hecho bastante bueno, tengo que reconocerlo. Pero tuve muchos problemas con la facturación, con ofertas que tenía, con el paquete. Entonces, la mayoría de veces me toca esperar 15, 20 minutos. Más de una vez me toca esperar más de una hora. Y primera pendejada, entonces ellos te escribían algo, y esperabas que tú contestaras en uno máximo dos minutos. Pero esto es ilógico. Si me hacen esperar 10 minutos, digamos, ¿por qué ustedes me están presionando para que yo responda en uno o dos minutos? De pronto yo estoy haciendo otras cosas. Entonces, no es muy lógico desde ese punto de vista. Y si tú no respondías rápido, ¿qué pasaba? Te cerraba la sesión con la persona que estabas hablando y te tocaba volver a empezar. En más de una oportunidad me sucedió que yo estaba escribiendo, respondí, y de pronto la otra persona que me estaba atendiendo respondía, y sin saberlo, sin ni siquiera haber pasado 10, 15 segundos, me cerraba la sesión. Entonces, vuelva a empezar. Entonces, esto es algo muy tonto. Nuevamente, señores de esta empresa española, yo sé lo que ustedes se quieren ahorrar plata y sé lo que yo significo para ustedes. Por eso decidí, bueno, oportunamente en Colombia y creo que en la mayoría de países ya uno puede aportar el número y me pasé a otra empresa. Otra empresa que algún día te contaré. Tuve también muchos problemas con ellos, pero reconozco que han cambiado y que han cambiado para bien. Una empresa mexicana, esto no lo hubiera dicho de pronto hace dos años, y no son perfectos, todavía tienen muchos problemas, empezando por el servicio cliente, pero reconozco que han mejorado. Nos vemos mañana con algo interesante para la reflexión en este fin de semana. Chao.